...de emociones, porque Sebas es un niño tan especial, de pocas palabras, que yo me emocionaba con las preguntas que nos hacían, pero él me hacía reír porque se me reía cuando me veía con los ojitos llenos de lágrimas. Y yo creo que eso es algo que también a él lo define, es un niño que te puede sacar de una emoción de tristeza muy rápidamente, porque tiene mucha pureza en su corazón, en su alma, en su espacio, como dice mi hermana, tiene mucha pureza. Y ese abrazo, por ejemplo, es algo que yo te juro, no puedo creer que lo esté abrazando a mi hijo casi ya a mi altura, no puedo creer el tiempo que ha pasado tan rápido, porque me acuerdo clarito de momentos como este. Por ejemplo, cuando me regalaron por el Día de las Madres, esta huella con su piecito, y qué bonito, qué bonito poder recordar cada momento vivido, cada etapa dura, cada etapa un poco más fácil, pero siempre él siendo mi compañero. Yo sigo casi que conmigo, porque me conoció chiquita de 17, cuando Sebas estaba chiquito. Así es, súper chiquita. Cuando nos escapamos una hora en la discoteca, ¿verdad? Cuando nos escapamos, cuando nos escapamos, a ver. ¿Para qué lees la paliza? ¿Para qué lees la paliza? Bueno, sabemos que te quiere muchísimo, por supuesto, y en tu caso... Yo la quiero muchísimo, y sabes que cada vez que conversamos, todas las veces que conversamos, nos deseamos las mejores cosas, que me alegro que estás donde estés, que las oportunidades son solo una vez en la vida, que tienes que aprovecharlas siempre, 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 y seguir brillando, y seguir siendo la persona que eres, con esa esencia pura, que irradias amor y energía, que yo te quiero muchísimo, y siempre te lo digo, y me encanta verte donde estás. Gracias, amiga, te quiero mucho. ¿Cuál es ese mayor aprendizaje de la compañera? El mayor aprendizaje, que ella, para mí, es de mis amigas, es la más paciente, la más dulce, con su voz, que nunca se hace problemas, y está donde está, y está muy alto, y va a llegar muy alto, si sigue así, y me encanta verla así, con esa paciencia, y ese paso a paso, sin apurarse, sin pelearse, sin nunca hablar mal de nadie, sin esa perfección. Y nunca se enoja. Y nunca se enoja. Porque vamos a contar que ella es maravillosa, es una broma. Y nunca la voy a sacar de casillas, nunca. Sí, fracasé, fracasé como actriz.